El Día de la Libertad de Expresión La sociedad entienda que tenemos 18 municipios alrededor de la ciudad capital que necesitamos hacer un gran pacto con todos los ayuntamientos para generar un desarrollo metropolitano en donde consideremos que no nada más la ciudad capital tiene derecho a las mejores condiciones de vida sino que los municipios en donde la gran mayoría de los oaxaqueños que trabajan en la capital del estado tengan también en sus lugares de vivienda, dignidad en el desarrollo de sus actividades familiares. ¿Por qué sería usted la mejor opción? Porque tenemos experiencia, tenemos conocimientos, somos honestos, respetamos a la gente, somos incluyentes tenemos sensibilidad política para poder tener la conducción correcta de lo que necesita Santa Cruz de Jocotlán en los próximos tres años. El candidato ofreció un desayuno a los medios y al lugar arribó Gilberto Ramírez Fuga, el jibe quien levantó la mano del candidato perredista en señal de triunfo. En entrevista Ramírez Fuga manifestó que la mejor propuesta es José Julio a nivel personal y no de intereses partidistas dijo que lo apoyará como persona y no como partido asegurando cuenta con el capital político para ofrecérselo al candidato de la alcaldía de Santa Cruz, Jocotlán. Vengo a decir que es un personaje que tiene bastante fuerza y que sobre todo va a ganar aquí en Santa Cruz de Jocotlán. Yo creo que es la mejor propuesta a nivel personal, yo no me estoy en la vuelta de la alcaldía de partidistas pero a nivel personal yo confío en José Julio, confío en su planilla, conozco a toda la gente, sé que son cogeños y no hechizos del mercado de abastos que viene con el presidente que no es turista, ¿cómo se llama? Argeo Aquino, no es turista, es de convergencia, entonces desde entonces le quitaron la fuerza al PRI, el PRI ha estado deambulando de un partido a otro porque no encuentra en el mismo partido su apertura, sin embargo yo por eso vengo aquí a hacerle la mano a José Julio a decir que para mí lo personal José Julio representa un mejor cambio en nuestro plan. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio reportado para Realidad, Roberto Vázquez.